Buenos días. Un jarro de agua que lo tenga ahí. O un extinguidor. Aunque sea un ching en esta taza, ¿verdad? Mire, buenos días. Gracias, Francia. Gracias, Serian. Y a todo el equipo desde mañana. Mire, este es un país ignominioso. Aquí se dan cosas que uno a veces dice, pero caramba. ¿Qué pasa? ¿Usted se imagina lo que es poner, colocar a un vendedor de productos químicos, de hierbicidas y esas cosas, a dirigir medio ambiente? Eso es una cosa que es ignominiosa. Porque es un individuo, usted lo siente, que es un individuo que no tiene ninguna actitud o vocación a favor de la naturaleza, del medio ambiente. Pero es ignominioso. Así como eso es ignominioso, también lo es. El hecho de que al día de hoy los médicos dominicanos que se han enfrentado a este virus mortal, que ha habido una cantidad de ellos ya fallecidos y otros infectados, médicos, enfermeras, personal de apoyo, todo el personal de salud, tenga que estar, como dicen, como se dice coloquialmente, atagañando por un incentivo que le ofrecieron, que le han ofrecido, que se lo dieron en su momento, producto de su labor. Por, yo pienso que es de justicia, que es de justicia darlo, pero más de justicia es justiciar a quienes no lo están dando. Justiciar a quienes no lo están dando. Claro, porque ven acá. O sea, ¿cómo es posible? Eso pasa mucho en nuestro país. Pasa mucho el hecho de que no le reconocen a la gente sus condiciones, no le reconocen a la gente su intención, su actitud, su deseo de ayudar, de cooperar. Eso es muy común que el malo triunfe en este país. Quizás en el mundo, pero bueno, vamos a hablar en términos micro. Decía Facundo que lo más malo de la gente mala, ¿verdad? Cuando hacía su peroratas. Sí, sí. Era el silencio de la gente buena. Así es. Los malos triunfan cuando los buenos son indiferentes, dicen por ahí. Y lo mismo decía Martin Luther King. Tu día termina cuando tú decides silenciar las cosas que debe de anunciar. Exacto. Miren, la gente que mató a Camaño, por ejemplo, vivió hasta, ha vivido hasta, creo que todavía hay uno vivo. Y vivió hasta que murió, digamos, naturalmente. Nosotros tuvimos aquí a dos policías que fueron sumamente atropellantes. Policías malos. Esos policías que daban golpes, que rompían brazos, que mataban gente. De La Paz y Radamés. Famoso. No De La Paz y el abogado. No, no. Absolutamente. Y no creo ni siquiera que fueran familia. Yo recuerdo que hay una poesía que hizo Chelo Durán, Ramón Roselio Durán López. Él nunca había emponderado Chelo Durán, mi hermano Chelo. Y él, la poesía se llamaba Ilván de Horas. Porque él relataba, una vez que lo detuvieron a él y a Luis Bautista, y lo metieron en una celda, y dice él que cada vez que él oía el movimiento del hierro, ¿verdad? Y candados que cerraban o abrían, él nacía su incertidumbre. Y él se preguntaba, De La Paz, quizás, Radamés, tal vez. O sea, vienen a darle una golpea, uno de los dos. Eso era lo que, una poesía muy bien construida por ese magnífico amigo. Bueno, pues el asunto es que, lamentablemente, nosotros hemos visto lo que pasa en una nación como esta. Esos dos policías que yo les menciono, que eran lo peor, los que tienen mi edad o andan cerca de mi edad, seguro los recuerdan. Era de lo peor, señores. Cuando salieron de la policía, yo de La Paz no sé qué rumbo tomó, pero a Radamés lo veíamos en una bicicleta andando por las calles de Macorís, ya sin ser policía, y nadie se atrevía a tocarlo ni a decirle nada. Un tipo, no era que yo quisiera que le hicieran algo, pero carajo, que sea un pellico, un hombre que hizo tanto daño. Y aquí hay otro policía que decía, que decía, repóndele al magistrado, cuando estaban interrogando, porque tú sabes, yo no quiero, porque no espero que sea yo que te haga la pregunta, porque yo soy un hombre peto en sufrimiento. Perdón, que le abra la pregunta. Sí, repóndele al magistrado, no a mí, sino al fiscal que lo estaba interrogando, repóndele al magistrado, porque yo no te puedo hacer la pregunta, porque yo soy un hombre peto en sufrimiento. Jesús, es que si no amenazó, no, 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 jamás. Un teniente era eso. Sí, un teniente. A mí se me parece la cosa. Muy conocido como el árbol aquel. Sí, claro, claro. Yo creo como que lo conozco. Ah, no lo va a conocer. Señores, señores, nosotros vivimos, justo allí escribimos nuestro nombre, tú y yo, en una mata, un árbol. Mira, realmente estamos recordando esos aspectos. Dice Willy Hierro que Radamés la bestia. Ah, sí mismo es. Radamés la bestia. Era una cosa fuera de serie. Es fuerte. Sí, señor. Y era un hombre, igual que Alicinio Peña Rivera, fue famoso por ser uno de los más extraordinarios torturadores y matones que tuvo el régimen de Trujillo. Dijo en un libro, escribió en un libro, escribió en un libro que había interrogado a mil cobardes y a un solo hombre, que era este profesor de la UAS. Bueno, recordaré el nombre. Pero miren, el asunto está en lo siguiente. Yo pienso que las sociedades deben ir cambiando sobre el paso del tiempo su comportamiento. Aquí lo que estoy es abogando por la justicia, por la justicia o por la justeza de la medición que hacemos todos de nuestros congéneres. Porque en definitiva cometemos muchos actos de ignominia cuando no hacemos las cosas como debemos hacerlas y no valoramos a la gente en su justa dimensión. Y sobrevaloramos a uno y desvaloramos a otro. Entonces, es muy duro, es muy duro hacer ese tipo de cosas porque indudablemente le vamos quitando un poco de humanidad a nuestra visión del mundo. Yo siento que todo el mundo cuando hace algo, aunque no espere que se los reconozcan, pero en el fondo, allá a lo lejos, quiere que alguien diga que hizo las cosas bien. ¿Ustedes saben por qué? Porque el ser humano vive de estímulos. El ser humano vive de estímulos. El ser humano vive de estímulos en el sentido de que mira, qué bien vestido anda hoy. Claro. O qué bien te ve. Qué bien te queda esa corbata. O ese corte de pelo. Sí. Lo que decía la doctora. Sí, claro. O sea, todos queremos una retroalimentación. Hasta el propio Dios. Pero claro. Que exige devoción absoluta. Sí, sí, así como es. Como decía el famoso coronel ciego que hizo Al Pacino en la película Esencia de Mujer, le dice un halago a Dios porque él cuando terminó de bailar aquel tango, un tipo ciego, bailó un tango perfectamente con una jovencita bastante bonita porque él no la podía ver porque él era ciego. Y él se imaginaba que era bonita solo por el olor de su perfume. Y cuando ella fue y la sentó a la mesa, él dijo, mujeres, Dios tenía que ser un maldito genio. Para hacer esto, había que ser un maldito genio. Óyeme, una frase espectacular, una frase espectacular de esa película Esencia de Love o perfume de mujer, de Pacino, un camaleón terrible como Pacino. Pues bien, señores, yo pienso que las sociedades tienen que ir, ah, bueno, el profesor universitario que dijo Alicino de Peña era Luis Gómez. Dijo, yo torturé a mil, él lo dijo de otra forma, pero yo no voy a usar la palabra, a mil cobardes y a un solo hombre que fue Luis Gómez. Luis Gómez Pérez, figura dominicana de la resistencia. Lo dijo Alicinio Peña Rivera. ¿Cómo era que le decían a él, a Luis? A Luis Gómez. Él era especialista en lo que tú eres, en cuestiones municipales. Ya. Sí, él era un tipo, un abogado brillante, pero un catorcista opositor al, bueno, seguro tu mamá lo conoció. Sí, bueno, la cuestión, la cuestión es esa, señores. Yo pienso que uno tiene que aprender a ser cada día más empático. Le preguntaré a mi madre cómo era parte del 14 de junio. Sí, Luis Gómez Pérez, Luis Gómez Pérez. Uno tiene que ser cada día más empático con los demás y reconocerle la cosa, incluso con los hijos también. Eso también es una buena terapia, decirle a los hijos qué bien, qué malo, qué bien. Si le dices mal, bueno, apláudele las cosas bien que hagan, reconfórtalo. Si esto te, y motivo a los demás a que lo hagan lo que tú pides, porque para mí me es común, mi hijo me llama y termina la conversación, te amo, le digo. Sí, sí, así es. O Dios te bendiga porque me besan la mano a mis hijas, a todos. Saben que reciben de su padre el te amo diario cada vez que nos hablamos. Y eso yo creo que es una práctica que la acuñé y me hace sentir más cercano a ellos y que ellos sepan que te tienen a su padre. Sí, así es. Y así lo hago con mis padres. Así es. Bueno, señor.